1, 2 y 3 Compañía Manos en río Puño sedado Llego hacia arriba Llego hacia arriba Compañía Manos en río Puño sedado Llego hacia arriba Humo lleno alto Cacao Cabezas y atrás Coletas y atrás Y este pingüino Chuchu 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 Guagua Chuchu Guagua Chuchu Quería si lo estaba haciendo bien Chuchu Guagua Chuchu Guagua Chuchu Cuchu Guagua Chuchu Guagua Chuchu Guagua Chuchu Compañía ¡Adiós!